¡Joder! ¡¿Qué hay? ¡Es eso! ¡No! ¡Es eso! ¡No es eso! ¡Lieve! ¡Sí! ¡Es eso! ¡Lieve! ¡Y la que más de la tierra calma está bien! ¡Jurale! ¡Va! ¡Jurale! ¡Va! ¡Jurale! ¡Ya hay más nieve! ¡Qué! ¡Yo también quiero! ¡Y ¿qué? ¡Ésto! ¡Lieve! 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 ¡Esto lo decí en Dios! ¡Yo también! ¡Lieve! 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 ¡No! ¡Lieve! ¡Lieve! ¡Ayúdame la boca! ¡Lieve! No, a mí no está haciendo, se está haciendo nieve. Sí, no sé por qué, mire. Ah, pero ¿por qué no hay eso? ¡Ahora no va a ganar el año! No, porque no hay nada. Vamos a hacerle un loco. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay no! Eso es hielo. Bueno, eso es nieve. ¿Dónde está el hielo? ¡Ay, el loco me está volviendo! ¡Perdón, mi matío! ¡Ahí! Sí. Son los arcos de veintiocos. La río es más fuerte que todo. Vean cómo lo están muriendo. ¡Ay, no! ¡Me da miedo! ¡Me estoy asistando! ¡Me voy a poner dulce! ¡No, no te pasas de esa abrigada! ¡No, no te pasas de esa abrigada! ¡No, no te pasas de esa abrigada! ¡Ya viena, no sé qué! ¡Miedra! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.